Soy y represento el centro y corazón de Puerto Rico, Caguas, ciudad que me vio nacer, me vio crecer, pero sobre todo me vio soñar. Crecí en el Valle del Turabo, rodeada de montañas, donde una india dormida me vio dar mis primeros pasos. Desde pequeña me desenvolví en diferentes áreas, como las bellas artes y los deportes. En el 2017, entro a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Calley y soy admitida al coro de la universidad. Este logro me dio la motivación para seguir tras mis sueños, por lo que un tiempo después comienzo mi carrera de modelaje. En el 2022 me graduo con honores de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Calley. Actualmente cuento con un bachillerato en psicología, con una concentración menor en mercadeo. Además, también cuento con una certificación en capacitación empresarial. Mi familia es mi mayor inspiración. Mi madre y mi abuela son mujeres virtuosas que son un ejemplo a seguir. Me enseñaron que debemos comenzar por nosotros mismos para lograr ese cambio que queremos ver en el mundo. Mi nombre es Alexandra Mendeza Ponte y vengo desde el centro y corazón de Puerto Rico para el mundo.